Las ángeles plumitas, yo no tenía nada y me dijeron que estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas, al trabajo les llena, yo soy gente de accionar Las ángeles plumitas, yo no tenía nada y me dijeron que estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a pelitas, al trabajo les llena, yo soy gente de accionar Ya es de madrugada, y que las corritas me peguen una bailada Quiero un encuentro pa' seguir la motorrada, me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Un hostilador, ya traigo el piecito y ahora acaso la abandona Las ángeles plumitas, yo no tenía nada y me dijeron que estoy ahorita Y me dijeron que estoy ahorita Y me dijeron que estoy ahorita Si no tengo un encuentro, ya os hay enemigos, eso no es el sueldo Una cúpula y una patada de quimeno, y si vienen los problemas, disfruten con mi calma Yo soy muy bendito, pero no se entreten que me arreglo ahora sí Vamos paso a paso subiendo, sigo aquí lindo, me gusta la fuerza clara, porque el hijo se cala Y una tierra es crema, y ella es espinada cuando visito la sierra Me gusta la luz de bandana por cadena, y allá en mi Sinaloa me la está bien corripada Yo soy gente de accionar Eso, mareca de corrida, eso compadre, la gente de accionar, para la gente